¿Cuántos intentos han fallado? ¿Cuántos errores intenté cambiar? Sé que encerrado en este cuarto, preguntándome dónde estabas No puedo recordar las veces que intenté volver a ti Siquiera puedo enumerar los días en que olvide escuchar tu voz Ya no pretendo nada que no sea llegar a ti Mis heridas no se sanan, necesito estés aquí Jesús, tú eres el único, digno de adoración En ti confío, para ti es mi canción Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Oh, nunca me fallará Oh, nunca me fallará Ahora que todo lo has cambiado Que en tu palabra puedo yo confiar Sabré que nunca me has dejado Y que en tus brazos puedo descansar Ya no tengo nada que ofrecerte Ni podré apagar lo que entregaste Por hacerme, por hacer vivo en esa cruz No puedo recordar las veces que intenté volver a ti Siquiera puedo enumerar los días en que olvide escuchar tu voz Ya no pretendo nada que no sea llegar a ti Mis heridas no se sanan, necesito estés aquí Jesús, tú eres el único, digno de adoración En ti confío, para ti es mi canción Tú eres el único, digno de adoración En ti confío, para ti es mi canción Vuelvo a ser lo que esperas de mí Quiero ser lo que siempre soñaste Vuelvo a ser lo que esperas de mí Vuelvo a tu casa Señor, tú eres el único, digno de adoración En ti confío, para ti es mi canción Tú eres el único, digno de adoración En ti confío, para ti es mi canción Para ti es mi canción